Yo sé que ya pasó Halloween, pero tengo que hablar de esto Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Alberto Alarcón, arroba Shaspi de en Twitter Y bienvenidos a otro día más aquí en mi blog Hoy es jueves, jueves de reseña o reacción Sí, sí, ya sé que hoy debería ser jueves de harto del mundo Y ayer miércoles de reseña o reacción Pero como no subí video martes ni miércoles, quiero... Compensar un poco Así que quizás suba video el sábado también Tranquilo, solo será esta semana Aparte estoy planeando ciertos cambios con el fondo Y por eso el día de hoy vamos a hablar sobre... Chucky, la maldición de Chucky Esta película se estrenó hace apenas unos días El 29 de octubre me parece Y créanme, vale la pena verla No solo porque quizás esté más o menos buena Sino porque es una tradición de Chucky Y sí, las últimas dos películas fueron una burla total para el terror Y fueron horribles, horribles Pero esta no lo es tanto Desde que salió el tráiler yo me emocioné demasiado Y tenía muchas ganas de verla Y al fin pude verla La vi incluso doblada al español Yo sé lo que muchos de ustedes piensan del doblaje Pero en mi opinión el doblaje no es malo O al menos no siempre es malo Y el doblaje de Chucky no estaba tan mal Y es que esta película empezó muy bien Con un terror psicológico Con un terror que ya nos tenía acostumbrados Chucky Y un terror que no veíamos hace mucho tiempo Con estas películas Pero como la carrera de Kesha cayó al vacío De pronto tuvo momentos de humor involuntario O de humor negro Pero de repente pasó algo muy extraño Al principio no comprendíamos muy bien la historia O más bien las razones por las que estaba matando Chucky Porque sí, Chucky siempre tiene una razón La dirección me pareció genial Nos llevó por caminos típicos de este tipo de películas Y en ciertos momentos parecía más una autoparodia Y es que esta película parece más un tributo a Chucky Que una más de sus películas Y claro, obviamente fue del mismo director Y creador de las otras películas de Chucky El creador de Chucky en sí Si al contrario de mí No estabas contento con el nuevo look de Chucky Ya sabes, ese look más infantil Pero a la vez más aterrador No te preocupes Porque a la mitad de la película Volverás a ver a tu viejo amigo Chucky Lo siento, creo que eso fue un spoiler La película se basa en Charles Lee Ray Sí, ya saben, Chucky cuando era humano Y aunque al principio no lo parezca Pues después vas descubriendo ciertas cosas Durante la película Por primera vez sabemos quién es Y conoceremos su historia Y las razones que lo llevaron a esa tienda de juguetes En la que lo conocimos En la primera película El problema con este director Llega a causa del descabellado final Que se creó Y es que si bien al principio Estábamos muy contentos con este tributo a Chucky Al final decepcionó y bastante Si bien esta película Se encargó fervientemente De borrar de nuestra memoria El horrible fracaso De el hijo de Chucky Y la novia de Chucky El final nos lo recordó bastante Sin embargo Ese final del que tanto me estoy quejando Me hizo comprender Que no nos encontrábamos Con una secuela del hijo de Chucky Sino con algo diferente Algo alterno Una precuela que se logra colar Entre Chucky 3 Y la novia de Chucky Pero no llega a ser Chucky 4 Porque no sigue la misma línea argumental O al menos así lo vi yo Yo creo que esta es una película Más para fans Y sobre todo por el final final Si no quedaste como yo Satisfecho con el final Debes esperarte hasta después de los créditos Porque agregaron otro final A eso me refiero con el final final Y es que es un tributo a las otras películas de Chucky Porque si Y aguas porque esto es un spoiler Pero Sale Andy 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 Así es El niño Andy de las primeras películas Ahora es un adulto Y Pues Chucky lo fue a buscar A muchos les causó risa este final Pero a mi me gustó Creo que ese debió ser el verdadero final Y no el final final Después de los créditos Pero recuerda que esta es solamente mi opinión Seguramente la tuya es más correcta Y quiero saberla Ponla aquí abajo en los comentarios Ve la película y dime cuál es tu opinión ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Te dio risa? ¿La odiaste? ¿Odiaste el final? ¿Crees que de verdad es un tributo a Chucky? ¿O que se convirtió en otro hijo de Chucky? ¿O en otra novia de Chucky? También algo muy interesante Es que esta película se fue directamente a DVD Y no pasó por el cine Cosa que es bastante entendible Después del fracaso del hijo de Chucky Y la novia de Chucky ¿Quién iba a querer verla en el cine? Obviamente sus ventas se iban a ir para abajo Y decidieron lanzarla directamente a DVD Y a versiones digitales Y si tiene éxito Quizás haya otra secuela Recuerda que mis redes sociales Están aquí abajo en la descripción Y yo te estaré viendo el día de mañana Con un viernes De algo que no sabemos que va a ser Seguramente va a ser un viernes De harto del mundo Y nos vemos mañana See ya Si quieres suscríbete Si quieres suscríbete Si quieres suscríbete Ponlo en tu Facebook